Un aplauso, un aplauso del círculo central, levanta la pelota hacia la derecha, corre Cuchuso, ahora para ese Cuchuso respeto de Garré, se lleva la pelota al Cuchuso, vio lo que pasa con todo, entra ahora, ganó, está el centro de Valdano, está el centro de Valdano, y del centro de Valdano, ¡Gol! 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 Es el balazo que sacó con la frente Jorge Borrichaga para decretar el nombre de Gualeguay. El segundo gol de Argentina en una jugada extraordinaria, perfecta, plena de belleza. A los 32 minutos del segundo tiempo, Argentina 2, Vigaria 0.